Gracias por continuar con nosotros. La semana pasada Fundación del Río denunció que en la reserva de Indio Maíz se encontró un jaguar desollado, una especie que se encuentra en la lista roja de especies en peligro de extinción y que se calcula que su población puede andar en menos de 350 a nivel nacional. Un hecho que preocupa a las organizaciones ambientales por la presencia de colonos en Indio Maíz que están poniendo en peligro a la flora y fauna. Y para conversar sobre este tema tenemos vía Skype desde Costa Rica a Amaru Ruiz, quien es presidente de la Fundación del Río. ¿Qué tal, Amaru? ¿Cómo estás? Saluda Margin Pozo. Gracias por aceptar nuestra solicitud de entrevista. Sin duda es un tema que debería de preocuparnos a todos, a la sociedad en general, a las autoridades locales y por supuesto al gobierno de nuestro país. ¿Desde cuándo ustedes tienen reporte de estas incidencias? Muchas gracias, Marlin. Muchas gracias a OTV por dar seguimiento a la información precisamente sobre el deterioro ambiental que sufre la reserva biológica Indio Maíz. Como parte de nuestro trabajo y a pesar de que el gobierno, el régimen de Nicaragua, nos ha cancelado la personería jurídica, nosotros seguimos acompañando a los guardaos comunitarios de los gobiernos territoriales Rama y Criol, en los recorridos de monitoreo de la reserva biológica Indio Maíz y en este último recorrido desarrollado en julio de este año, encontramos las evidencias de cómo continúa el deterioro, no sólo de la parte forestal, sino también de especies emblemáticas como es el jaguar, que es una de las especies emblemáticas de todo el corredor biológico mesoamericano y de que varias organizaciones apuntan a la conservación de esta especie. Entonces, para nosotros es preocupante que continúe el deterioro ambiental de la biodiversidad de la reserva biológica Indio Maíz, cuando nosotros mismos hemos evidenciado y hemos denunciado la falta de vigilancia del régimen a partir del cumplimiento del marco legal ambiental de las zonas de áreas protegidas. En este caso, la reserva es una reserva biológica y su nivel de cumplimiento y restricciones son mucho mayor que otro tipo de reserva, pero lamentamos que todavía en el proceso de monitoreo que hemos realizado en julio de este año, nos encontramos con este tipo de acontecimientos que van en detrimento de esa biodiversidad que se protege. Amaru, el jaguar está en la lista roja en peligro de extinción en Nicaragua y qué impacto tiene esto, bueno, que no se esté conservando como se debería. Sí, mira, la línea roja que evidenció otra organización que se llama Jóvenes Ambientalistas, que ha venido documentando las especies en peligro de extinción, sobre todo a lo largo de Nicaragua, pero que también se suscriben en las listas rojas de la UICN. En este caso es preocupante primero porque la población de jaguares en Nicaragua cada día va descendiendo debido a esos procesos de deforestación debido a la pérdida de hábitat, pero también a la cacería que se genera precisamente porque los invasores al llegar a la zona y establecer ganado, los jaguares de alguna manera buscan algunos procesos de alimentación y atacan a este ganado y obviamente eso representa un daño para el invasor colono que llega hacia la reserva y al final lo que termina haciendo es matando a estas especies. Eso puede poner en peligro la disminución de esta especie de jaguar que tanto se ha venido y que los principales bosques de conservación por el rango de distribución que tiene esta especie son la reserva biológica indio maíz y también la zona de la reserva de biósfera de Bozaguas, incluido el tema de la reserva de Guaguayán. Son las áreas donde todavía se encuentran estas especies donde por su rango de distribución y amplitud todavía pueden tener acceso y donde se encuentran estos felinos, sin embargo vemos que los procesos de invasión y de matanza hacia esas especies pues obviamente están mermando en su capacidad para seguirse reproduciendo. ¿Qué tanto ha incrementado la presencia de colonos en la reserva indio maíz o cuántas hectáreas se han perdido bueno para la conservación de flora y fauna? Mira en el último periodo nosotros hemos documentado que al menos desde el 2015 a la fecha se han perdido unas 30 mil hectáreas de bosque, eso significa una reducción del hábitat no sólo del jaguar sino de otras especies y la deforestación de la zona núcleo de la reserva. Todavía no se tiene dimensionado cuántas son las familias que están invadiendo la reserva, sin embargo sabemos que y hemos tenido casos donde hemos denunciado por ejemplo que familias de grandes ganaderos se encuentran en la zona y están ampliando las áreas para la producción de pasto, pero también exploración de minería hacia la zona y todo el proceso de contaminación que hacen con el cambio de uso de suelo y las malas prácticas agrícolas que se desarrollan dentro de la zona núcleo. Todavía no se ha cuantificado la cantidad porque es difícil en términos de que se requiere hacer un censo dentro de la reserva biológica indio maíz para determinar las familias que están invadiendo, pero conocemos como comunidades como Jerusalén, como la Mienta, comunidades cerca del Cerro del Diablo que tienen procesos de estabilización y que donde también hemos denunciado las autoridades gubernamentales los proveen de algunos servicios básicos como la construcción de escuelas, iglesias, caminos hacia esa zona y proyectos como lo de los paneles solares que también habíamos denunciado que van en beneficio del asentamiento en comunidades que están ilegales y que de alguna manera están dentro de la zona núcleo de la reserva biológica y tu maíz. Estaba mencionando la actividad agrícola, ¿esta es la principal acción que esté destruyendo esta reserva? Mira, el proceso de avance de frontera agrícola tiene sus causas en varios factores. En primer lugar, la presión que ejercen las empresas de monocultivo empuja a las familias campesinas a moverse a donde la tierra es más barata y donde la tierra es más barata es precisamente en las zonas de la reserva donde además es ilegal el proceso de tráfico y compra-venta de tierra. Pero también es evidente que hay movilizaciones sobre todo de familias ganaderas que en los territorios donde tienen sus ganados, que sobre todo vienen del centro del país, se necesitan mejores condiciones y por eso van hacia la reserva donde hay mucha mayor capacidad fluvial de lluvia y de agua y de terreno nuevo para la establecimiento de pasto. Y por eso es que este proceso de frontera agrícola avanza y avanza dentro de la zona núcleo, donde el cambio de uso de suelo es para primero producir alimentos, pero segundo para la instalación de pasto dentro de esa zona. Cámara, rápidamente solo me gustaría que nos compartas vos qué acciones se deberían de tomar o realizar para la preservación del jaguar en nuestro país. Mira, yo creo que es importante primero la responsabilidad que tienen las autoridades ambientales del país de cumplir el marco jurídico ambiental, sobre todo vinculado a las zonas de áreas protegidas donde hay un deber y hay toda una reglamentación para el debido proceso. Una de las otras cosas es seguir estudiando e inventariando la población de jaguar en el país, sobre todo para determinar que a un límite donde no se... Bueno, muchas gracias Amaru por habernos relado la entrevista. Estábamos hablando sobre el peligro de extinción, sobre la especie del jaguar en nuestro país. Hacemos una pausa comercial, volvemos con lo último acá en NotiVoz.